Hora de un café, que ya casi se acaba, pero hora de un café Y ahorita ando contestando algunos de los comentarios de ustedes Mis queridos riquenianos, muchas gracias de verdad por dejar tantos comentarios tan bonitos Y apoyar al canal Y les cuento que antes de que me pusiera a contestar los comentarios de ustedes Pues, habíamos puesto la lavadora a lavar Obviamente, a que más la vamos a poner Pero, jejejeje Está en la parte de sacar el agua Y se empieza a mojar todo el piso Se zafó la manguera Y ya Talita salió corriendo Yo no puedo correr Pero, la paró Y entonces ya nos pusimos a ver que era lo que pasaba La movemos Talita conectó el cable mientras yo sostenía la lavadora Y ya, toda una misión, eh Pero, afortunadamente, el resultado fue satisfactorio Y ya funciona nuevamente bien la lavadora Es que el otro día la movimos Porque se cayó una pila atrás de la lavadora Pero cuando se cayó la pila Movemos la lavadora Y vimos que mil cosas que se nos habían perdido Que no encontrábamos por ningún lado Estaban atrás de la lavadora Entonces, recogimos las cosas Y en eso se aflojó ese tubo Donde sale el agua de la lavadora Pero, ya lo arreglamos Para que no se siga haciendo un desastre ahí Y bueno, ahorita voy a terminar mi café Y después, y después, y después de eso Mis queridos rekenianos Voy a hacer el live del día de hoy Que hoy es sábado Sabadito Está muy agradable el clima, ¿no, Talita? Sí Como para salir A correr A correr O dar una vuelta en la moto Simplemente caminar Ainda bien que yo tengo mis dos pernas Pues bueno, te diviertes Y, 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 y Pues yo me quedaré en casita En lo que Talita se sale a pasear Entonces Y voy a hacer el live Primero lo voy a hacer para los rekenianos destacados Que ya saben que hago uno corto con ellos Y después hacemos un live general más largo Y bueno, ese lo hacemos para los rekenianos destacados Porque como ellos están haciendo una aportación mensual Y están apoyando al canal Por eso es que hago contenido exclusivo para ellos Entonces, entonces, entonces Ahorita terminando mi cafecito Y de responder algunos comentarios Vamos a ese live del día de hoy Rekenianos, acabamos de terminar el live del día de hoy Estuvimos platicando súper a gusto Todo el mundo quiere saber Qué es lo que pasó con la moto Con mi pierna y todo eso Que ustedes para este momento ya deben de saberlo Pero cuando hice live Pues todo el mundo quería saber Entonces, pues sí De que en un momento me vean con la moto Y a la escena siguiente con unas muletas Pues, sí Extraña mucho Aunque creo que se describe bien Lo que sucedió Que hubo un accidente con la moto Y por ahora vamos a comer Esto que hizo Talita Que lleva pollo Lleva queso Lleva arroz ¿Qué más lleva? ¿Ajo? Es muy rico ¿Cómo se llama? Dijiste Ah, también lleva elote Claro, que eres una adicta ¿Y cómo se llama dices? Fricassé Fricassé Se ve bueno el fricassé, ¿no? Y bueno, sé que está bueno Porque ya lo he comido Así que como decimos en mi pueblo Mis queridos rekenianos Itadakimasu Rekenianos, pues bueno Pasaron varias horas Desde que desayunamos Y todo eso Por ahí de las 2 3 de la tarde Más o menos Llegaron a tocar De la oficina de Leopalas Pero así Tocar así Ding dong Ding dong Ding dong Como desesperados Y tocando la puerta Y tratando de abrir La caja de correo Y este Y pues ya les Me acerqué a la puerta ¿Qué pasa? No, que somos teleparas Ya les dije que Por teléfono hablamos Porque no puedo estar parado Y ya me habían hablado Antes por teléfono Para decirme que no puedo Tener la motocicleta ahí Pero yo les había dicho Que el dueño Que me había dicho que sí Que qué estaba pasando Porque el dueño Me decía una cosa Y que ellos me decían otra Y que también me habían Súper prometido Cuando llegué Al departamento Que sí podía Tener la motocicleta Cuando hice el contrato Y cuando estaba buscando Departamento Pedí un lugar Donde así se pudiera tener Una motocicleta O sea, ya estaba Más que dicho Y como me entregaron Las llaves Me volví a preguntar Y me dijeron Que sí se podía Y ahora resulta Que no se puede tener La motocicleta aquí Ellos dicen que Por contrato Que no sé qué Yo les dije Que si no se podía Entonces que iba a dejar El departamento Y que los iba a demandar Por incumplimiento Porque me prometieron Una cosa Y no me la están dando Entonces pues Armar un problemota Yo les dije también De que tenían Bueno, tres opciones Una Que se quedara aquí Que era la más fácil Porque el dueño También quería Que se quedara aquí No que él quisiera Que se quedara aquí No a él Le vale si se queda o no Pero sí Estaban ayudándome Para que se quedara Y le estaba buscando Un mejor lugar A la motocicleta Para que se quedara La segunda opción Era que ellos Me pagaran un estacionamiento Y la tercera Es que entonces No me daba nada Yo los demando Y me voy Del departamento Entonces pues bueno No les abrí En ese momento Les dije que no podía Que estaba ocupado Que no sé qué Como a la hora Regresaron otra vez Y empezaron a tocar La puerta como locos Otra vez Y el timbre Y otra vez Abriendo la caja Del correo O sea Súper mal plan Estaban estos cuates Entonces Pues ya salí Yo salí Y dije No ves las muletas No las ves Te estoy diciendo De que no puedo estar parado Que no sé qué O sea Yo me puse ahí Luego con esto Y les dije ¿Sabes qué? Le voy a hablar al dueño Para que hablemos Todos juntos de una vez Porque ustedes me están Diciendo una cosa Y luego pasa otra cosa Y no paran de cambiar Las historias con ustedes Entonces subió el dueño Le hablé al dueño Oiga Por favor puede venir aquí Porque fíjense Que vinieron los de Lopalas Y mejor aclaramos Entre todos Este problema Y bueno Subió el dueño Y súper amable Como siempre el dueño Y les dije ¿Saben qué? Voy a grabar la conversación Porque ustedes Me están cambiando La historia Todo el tiempo Me cambian lo que dicen Me cambian las versiones Entonces Voy a grabar ahorita Esta conversación Y como que Si les frikió Que hiciera eso Y pues bueno Me sacaron un papel Impreso así De la nada Que una de las reglas Era que No se podía tener Motocicleta Pero obviamente Yo no había firmado Ese papel Si no es una Que tienen en internet Que la pudieron haber Cambiado hace 5 minutos Y si no tienen No tienen mi consentimiento Entonces Estuvimos peleando Un ratote Y me trajeron La que me trajo La llave Entonces ahí Si me puse bravo Con él Le dije A ver ¿Tú por qué Estás diciendo mentiras? Lo hiciste Para que te den La comisión Ok La verdad Si me puse Muy loco con él Y o sea No le grité Ni lo insulté Ni nada por el estilo Pero si fue Muy directo Diciéndole Que por qué Estaba diciendo mentiras Que por qué Le hace eso A los clientes Que está Muy 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 mal Eso Porque está causándole Un problema Al señor De la casa Al dueño Un problema A mí Y un problema A la oficina Todo porque Está mintiendo Y el cuate El gerente De allá No el que me dio La llave Y que me prometió Lo de la motocicleta No para de decir Es que las reglas Son las reglas Las reglas Son las reglas Y de ahí no salió O sea Estaba como O sea Disco rayado No paraba de decir Lo decía Sí Yo siempre Respeto las reglas Todas las reglas Que me dijeron Las he respetado Y a mí me dijeron Que sí podía tener Una motocicleta Entonces no estoy Brincándome Ninguna regla Del lugar Y volví a lo mismo No es que mira el papel Que no es que Le dije Bueno entonces Yo ahorita entro E imprimo un papel Donde dice Que yo sí puedo Tener la motocicleta Y ya No no Pero es que está en internet Que no sé qué Pero es que Eso no está en mi contrato A mí me prometieron Otra cosa Y entonces Pues así lo he estado Haciendo Yo por eso Muy tranquilo Fui y compré La motocicleta Y me la Me la traje para acá Porque ustedes Me dijeron Que se podía Y el cuate este Pues no No paraba de lo mismo De como disco rayado Como disco rayado Diciendo que las reglas Que las reglas Que las reglas Se ve que adoctrinaron Al cuate este Que me dio las llaves Y que me dijo Que sí podía tener La motocicleta Para no hablar Porque él hablaba Y no me contestaba O sea Es como que se veía Que quería contestar Pero se quedaba así No, no puedo decir nada No puedo decir nada Súper cerrados Estos cuates Causaron un problema Te le dije Al dueño del edificio Bueno, entonces ¿Qué hacemos? Porque usted me está diciendo Que sí se puede Hasta me está buscando Un lugar Me dice No, pues es que yo Sí, sí se puede Pues lo hacemos Pero yo tengo Un contrato con ellos Y según esto Lo de las bicicletas Le pertenece Entre comillas A Leo Palas Porque está así El contrato Entonces este señor El dueño del departamento Me quiere ayudar Pero los de la oficina No me dejan O sea En lugar de ayudar Al cliente Y al dueño Están estorbando Porque no dejan Que entre los dos Lleguemos a un acuerdo Y dijeron Los de Leo Palas Bueno, solamente El único lugar Donde la puedes poner Y eso si te autoriza El señor Es donde va su coche Entonces ¿Qué? ¿Quieren que el dueño Quite su coche Para que yo ponga Mi motocicleta Cuando hay espacio En otros lugares? Pues no O sea Súper, súper, súper Mal servicio de este lugar De hecho Cuando me iba a cambiar Para acá A este departamento Y les dije A mis amigos japoneses Oye, fíjate Que me cambié este lugar Ah, ¿con qué oficina? Con Leo Palas No, híjole Todos ponen una cara Así de No, no, no ¿Cómo te pudiste cambiar Con ellos? Porque como Tres, seis meses antes De que Hubiera Me hubiera cambiado Yo a este departamento Hubo un problema Que estuvo En las noticias nacionales De los departamentos De Leo Palas Que estaban muy por debajo De los niveles requeridos Por el gobierno Para que viva la gente Y cuando lo renté Ahí decía Este no es de los departamentos Afectados por el problema Entonces Pues sí Ahí te dice Cómo es una compañía Como lo han de recordar Muchos de ustedes Cuando me cambié Este departamento A mí nunca me gustó Desde el principio Me tuve que cambiar Sin verlo Siquiera Porque Tenía que cambiarme Urgentemente Porque del otro departamento Me dijeron Que ya no me iban a renovar El contrato O sea Fue un caos Total El otro departamento Entonces tuve que buscar Uno así De super urgencia Y este fue lo único Que me quisieron rentar Porque Soy extranjero Entonces Eso te quita Como el 80% A las viviendas Y luego Si eres freelance Como soy yo Que no trabajas En una empresa O y peor No O sea Eres ciudadano De quinta O sea Nadie te quiere rentar No te quieren dar crédito O sea En 10 años que he estado aquí Nunca he podido sacar Una tarjeta de crédito Y o sea Es dificilísimo Y entonces Por ese tipo de cosas Fue que Este fue el único departamento Que pude rentar Pero Viendo todo esto O sea Ya decidí Que me voy a ir De este lugar Tal vez Tal vez Me vaya para un lugar Como Saitama O algo así Por donde vive Franco Tal vez sea Nerima O tal vez sea Hachiyoji Ahí por donde vive Mi amiga Tatiana Entonces Tal vez me voy a ir Para uno de esos lugares Por lo mismo que Estoy rentando aquí Podría estar rentando Allá Una casa De unas tres cámaras Con estacionamiento Y hasta jardín O sea La diferencia Es así Abismal Pero Si está muy lejos De Tokio Y Lejos de comillas Porque son como 40 minutos Hasta una hora Pero 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 Ustedes saben Que me gusta Siempre estar céntrico Igual cuando estaba En México Me gustaba vivir En lugares muy céntricos Viviendo en Herbarte En la Roma En la Condesa No en la Condesa En la San Miguel Chapultepec Que es la que está Al lado de la De la Condesa O sea Cruzaba en la calle Y ya estaba en la Condesa Y me encantaba Siempre estar en las zonas Céntricas Porque Pues así pues Puedo estar de socialito Como me encanta hacer Pero Viendo como están las cosas Y Aparte hubo Otros detalles Que me subieron Así pero Muy cañón Los impuestos De un momento al otro Por estar viviendo En este lugar Porque hay ciertas cosas Que pagas más Depende del lugar Donde vivas Y de cuánto estés ganando Entonces El seguro médico Me subió como 10 veces No les exagero El impuesto De vivienda de aquí También es una La nota Entonces Ahorita sí estoy Que ya no me salen Las cuentas O sea De plano Ya no me salen Y estoy viendo Qué es lo que voy a hacer Hablando de eso Si quieren apoyar Vayan a Patreon O háganse Riquenianos destacados Me van a ayudar Porque también con esto Del bichito chilero Mis ganancias se fueron A la tercera parte Entonces Híjoles O sea Ya ahorita No tengo ni shows Ni lo de YouTube Entonces Bajó bien cañón Porque los shows También desaparecieron Por lo mismo Del bicho chilero Entonces ahorita Estoy así Como que Batallando cañón Parece como que La batalla final Contra el jefe De la película No Está Está muy cañón Ahorita Y pues bueno Pues esa fue la historia Con lo de la motocicleta Ya les dije a ellos Que no voy a seguir Con el departamento Que próximamente Voy a presentar Ya mi Mi carta Donde digo Que voy a dejar El departamento Y eso sí Como que el señor De la casa Le preocupó Porque Fue una de las cosas Que le dije al cuate Que me mintió Con lo de la moto Le dije Mira lo que estás causando El señor Ya no va a recibir Este dinero Y ahorita Para él Va a ser muy difícil Conseguir un nuevo Cliente Para este departamento Porque ahorita Nadie se quiere Cambiar de casa Ni quiere pagar Estas rentas Entonces ahí sí Se le vio la cara De preocupación Al dueño Pero pues así Son las cosas O sea también El señor Del departamento Este a pesar De que sí Está muy cooperativo Pues sí debería De meter mucha Más presión Si es que quiere Que yo siga Aquí con el departamento Pero así Son las cosas Y pues ese es Todo el relajo Mis queridos riquenianos Hasta el día de hoy Y Talita está Contenta De si nos vamos A otro departamento ¿Por qué? ¿Por qué Talita? Algo cachorro No, sí Porque quiere tener Su cachorro Entonces en este Dos no Ya, ya bájale también Quiere tener un cachorro Talita Entonces aquí no se puede Entonces si nos vamos A otro lugar Pues sí Buscaríamos un lugar Donde se pudiera tener El cachorro Y obviamente Un lugar para mi moto La moto se va ya O sea mañana Hago el cambio De regreso Al nombre de Franco Porque también Ahí hubo un problema Porque él recibió La moto Por un trato Con una agencia Entonces esa agencia Le había puesto En el contrato Que si la vendía Se la tenía que Devolver a ellos La motocicleta Se las tenía que Devolver a esa agencia Porque a él Le habían hecho Un 50% De descuento Por un trabajo Como modelo Que hizo con ellos Pero no le habían avisado De eso que estaba En el contrato Y él como no lee Japonés Pues se agarraron De ahí Para hacer eso Pues sí Franco Hasta se ofreció A comprarme Otra motocicleta En otro lado Que yo después Le diera Lo restante Es que hicimos Un trato ahí Que yo le estoy Haciendo unas páginas Y luego le daba Un dinero extra Después Y todo eso Entonces De todas formas Aunque ya no se hizo Lo de la moto Yo le sigo Construyendo su página Franco Porque bueno Es mi amigo Y no hay ningún problema La pueden ver Jaframedia.com Es la página Que le estoy haciendo A Franco Entonces por ahí Habíamos hecho Varios tratos Y por eso es que Me había dado la motocicleta Y como la tiene que Cambiar de nuevo A su nombre Pero está esto de estacionamiento Tampoco quiero que Franco desembolse Si con nada más Lo dejamos como Que le hago el favor Y todos felices Y contentos Y ya Pero bueno Se hizo un relajo De nada Mi gusto de la moto Me duró dos días Enrique Gracias por ver el videito Mucho drama estos días Pero esperemos Que de aquí en adelante Todo se confonga Y empiece a ser bonito Y bello Otra vez Así que gracias por ver el video Y nos vemos En el próximo Visiten la página De las camisas Bye bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.